bueno aquí les voy a hacer un videito de mi colección de pistolas empecemos hablando por la Glock, la mini Glock esta es la Glock modelo 42 y no tiene en calibre 380 perfecta para uso personal esta pistola es muy buena es una Glock, todas las Glock son buenas esta es la de mi uso personal miran que chiquitica es yo tengo las monas bien pequeñas es una pistola muy buena para portar ya que se puede esconder con facilidad entre la ropa y tenemos el peine punición 380 hollow point trae 6 más 1 en la recámara serían 7 aquí están las Glock señor las Glock enanitas y la comparamos con la Bersa Thunder esta es la Bersa Thunder Calibre 380 también buena que es más pequeña muy buena esta es la Bersa Thunder esta es la Bersa Thunder en calibre 380 y tenemos su peine esta trae 7 más 1 en recámara serían 8 dos maravillosas pistolas para portar ya que son bien pequeñas aquí la tiene la Bersa Thunder tiene puesto su seguro ahora hablemos de mi 9mm esto es una belleza de pistola la Beretta 92FS brigadier esta es la pistola del ejército americano esta es la que usa aquí el ejército y muchos comandos de fuerzas especiales también el guayan bait 9mm aquí tiene su munición Hotpoint también esta si tiene buena capacidad en su ven de 15 más 1 en recámara serían 16 Beretta en sombras esta pistola esta pistola me encanta tiro bastante con ella me gusta me gusta muchísimo a grupos excelentes con esta pistola seguro que también sirve de de coca y esta la Beretta preciosa esta pistola me encanta entonces sigamos con otra maravillosa pistola que es la Glob modelo 23 calibre 40 aquí tiene un peine munición 40 ojalá lo pueden también esta es una munición muy buena esta es la que usan mucho los los policías usan mucho esta pistola y este modelo más aunque esta es la compacta se puede portar también con facilidad como saben la Glob no tiene seguro externo como pueden ver no tiene ninguno el único seguro que tiene externo es el del gatillo esta flequita que tiene aquí la Aleticat al apretar el gatillo los tres seguros que tiene interno se desactivan a las personas que no les gustan las pistolas con seguro esta es una pistola muy segura muy precisa y muy confiable digamos es la palabra que las identifica confiable muy buena pistola esta y acá le sigue la que cuida mi casa la Glob modelo 21 cuarta generación calibre 45 esto es un pistolón señores tiene sus miras no esta también la usa mucho la policía y parte del ejército también como pueden ver este es el color militar este es el calibre 45 miren las balas son torpedos hollow point también su capacidad es de 13 más una recámara son 14 al igual que la Glob 23 calibre 40 13 balas más una recámara 14 suficiente munición como para a un agresor o a un ladrón a que tenga un peligro de tentar contra tu vida a esta pistola yo le agregue una linterna muy buena linterna tiene mucho alcance ya que es la del cuidado de la casa me llena la linterna muy buena linterna esta y muy buena pistola he tirado bastante con ella nunca nunca fallado un solo disparo tiene por lo menos 500 rondas o más yo diría que una 600 y pues nada esta es mi pequeña colección señores aquí la tienen pronto vendrá una HK la checa calibre 45 son maravillosos también pronto se las mostraré aquí la tienen un glove 42 calibre 380 versatundel calibre 380 bureta 92 FS brigadier 9 milímetros un glove 23 en calibre 40 y el glove 21 4ta generación calibre 45 bueno espero que les haya gustado mi video comenten si quieren pregunten hagan lo que ustedes quieran mi nombre es en cabrera bye bye